Hoy han salido desde Toreno, en León, y en cinco días llegarán a Oviedo, recorriendo 153 kilómetros y varias comarcas mineras. Los trabajadores de las empresas auxiliares a la minería del carbón también quieren pelear por su futuro laboral. Con esta marcha exigen una transición justa para un sector del que dependen miles de familias. Podemos apoyar algo y hacer algo por ello. No hay nada, no nos queda nada. Lo poco que queda, a ver si conseguimos arreglarlo. Acompañarlos porque creemos que tiene todo el sentido del mundo. Esta transición no se puede asumir con este coste social. Buenas noches, es el grito desesperado de las subcontratas mineras en un día en el que contrasta con el mensaje de esperanza que ha dejado la ministra de Industria para otras empresas de Castilla y León. Reyes Maroto ha participado en un acto de partido en Medina del Campo, en Valladolid, y allí ha anunciado que hay un inversor para la fábrica de estructuras metálicas Made, que se presentará esta misma semana. También ha dicho que la solución para la planta de vestas en León podría llegar muy pronto. Segunda jornada de huelga de los funcionarios de prisiones y han vuelto a repetirse los incidentes a primera hora a las puertas de las cárceles de la comunidad. Los sindicatos denuncian que los servicios mínimos marcados son abusivos y que les están dificultando su derecho a la huelga. La lluvia y el fuerte oleaje vuelven a crear problemas en distintas zonas de España. Lo peor lo están sufriendo en la costa mediterránea y en Canarias. Esta es una de las imágenes más impactantes. Olas gigantes que arrancan los balcones de un edificio de varias plantas en Mesa de Mar. 65 viviendas han tenido que ser desalojadas en toda la isla de Tenerife. Este temporal también ha causado inundaciones en Figueras, en Gerona. Mañana la semana comenzará con más lluvias, sobre todo en la primera mitad del lunes. Atención al sur de Ávila, que mantiene el aviso amarillo por fuertes precipitaciones. Las temperaturas serán muy similares. Gracias. Gracias.